Una noticia muy importante es que el Canal TRO ha llegado a los 100 mil seguidores en Twitter. Estamos muy felices y orgullosos porque no solamente estamos ganando puntos en la televisión, sino también en la red digital. La evolución de la tecnología ha hecho que cambie no solo el estilo de vida de las personas, sino también los medios de comunicación y las formas de comunicar. Queremos agradecer a todos los usuarios, ya que llegamos a los 100 mil seguidores en Twitter, demuestran la confianza que tienen depositada en nuestro canal. Pues la verdad es que la evolución de la tecnología ha cambiado no solo el estilo de vida de las personas, sino también los medios de comunicación y las formas de comunicar. Es por eso que hoy, gracias a los dispositivos móviles, podemos estar informados de lo que acontece en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Queremos agradecer a todos nuestros seguidores por la confianza depositada en el Canal TRO y queremos reafirmar nuestro compromiso con el manejo y la difusión de la información. Esto se logra gracias al trabajo en equipo del talento humano que pertenece a TRO Digital, donde estamos comprometidos con la información que le interesa a la comunidad, pero sobre todo con la inmediatez de publicar dichas noticias. Hemos llegado al final de Cultura y Entretenimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz tarde. Chao, chao. Chao, Zulay. Gracias. Nosotros. Gracias.